Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 30 de la Bundesliga chicos antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenemos mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día obviamente cuando hay fútbol, tampoco olvidéis que podéis hacer los miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar así que si queréis echarle un vistazo tenemos esa opción por el canal tampoco olvidéis que también vamos a abrir plazas para el canal Premium muy 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 pronto vamos a abrir ya plazas para el mes de marzo así que todo aquel que quiera acceder al canal Premium de Telegram debéis contactarme a mi Telegram privado que lo tenéis en la descripción y comentarios fijados de este vídeo ya sabéis chicos todo el mundo suscrito al canal, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo como siempre para traer la próxima jornada número 31 de la Bundesliga y de las demás ligas importantes del mundo, ya sabéis que estamos en la recta final de la temporada ya quedan muy poquitos partidos así que hay que darle mucha caña chicos al fútbol, partidos preciosos que nos esperan así que vamos a comenzar ya directamente con un Colonia contra el Leipzig, un Leipzig que es bastante favorito en este partido un Leipzig que viene de pinchar su último partido en Liga y ya sabéis que se me ha olvidado por cierto que hay partidos entre semana y el fin de semana así que pues voy a tener, vamos a tener mucho fútbol esta semana y como estáis viendo le entramos a este partido a la victoria directa dudo mucho que vaya a pinchar este equipo, este Leipzig en este partido, dudo muchísimo que vayan a pinchar veremos a ver, ya sabéis que esto es fútbol y puede pasar absolutamente todo, por eso mismo también me decanto por ese ambos equipos anotarán que acaba de subir la cuota 1.95 el Colonia es un equipo que puede dar la sorpresa sobre todo en casa en este partido y lo he dicho, el Leipzig que viene de pinchar su último partido por un 0-0 contra el Hoffenheim y se enfrenta pues a un equipo que está en posiciones de descenso que van a intentar luchar sí que es verdad que viene de una racha muy mala pero por eso mismo yo creo que van a intentar lucharle esa decimosexta posición alerta que viene de una racha bastante buena que se sacan 3 puntitos y poquito más para este partido así que aquí tenéis estos dos mercados vamos con un Bayern de Muniz contra el Leverkusen, un partido tremendo, un partidazo tremendo un partido en el que el Bayern es prácticamente en mi opinión campeón de la liga porque viene del último partido contra un Wolfsburgo que está haciendo una temporada muy buena viene de ganarlo así que contra el Bayern Leverkusen sobre todo en casa yo creo que van a conseguir esa victoria directa 1-40 aunque hayan lesiones por parte del Bayern aún así están haciendo una temporada muy buena así que es verdad que hay unos temas con el entrenador de que se va a ir en fin, pues son cosas que no podemos decir nada pero aún así el Bayern van a ir a por todas, van a ir a por esta liga 1-40 victoria directa incluso el ambos equipos anotarán porque el Leverkusen está haciendo una temporada bastante buena y puede pues bueno dar la sorpresa en este partido al Bayern que defensivamente sí que es verdad que algún que otro partido fallan así que ese ambos equipos anotarán yo creo que en este partido también se puede dar incluso que gane al descanso y al final el Bayern si quieres una cota un poco más alta pese a que la victoria esté bastante baja pues aquí tenéis una cota 2 de que gane al descanso y al final este Bayern como estáis viendo van primeros de grupo viene de ganar su último partido contra el Wolfsburgo fuera de casa por un 2-3 luego un pinchazo que tuvieron por ahí contra el Unión Berlín pero aún así pues yo creo que contra el Leverkusen que sí que es verdad que tiene un colchón de 4 puntos por encima del Moncheglava para esa posición de Europa League y que viene de su último partido por un 3-0 al Colonia pues la verdad es que yo creo que en este partido sí que es verdad que le puede complicar bastante el partido al Bayern pero veremos a ver qué sucede yo veo la victoria directa del Bayern de Múnich y el Leverkusen se puede permitir esta derrota pero si saca un puntito sería más que suficiente para este Bayern Leverkusen que esperemos que no y poquito más para este partido vamos con un Frankfurt contra el Augsburgo el Frankfurt que viene de pinchar su último partido donde estaban en una racha muy buena viene de ser goleado en ese partidazo tremendo donde comentaba que van a haber bastantes movimientos ahora analizaremos se enfrenta un Augsburgo en este partido no deben de pinchar ya deben de sacar los 3 puntos en este partido victoria directa sobre todo en casa 1-44 podemos combinarlo con algún que otro partido este partido el más 2-5 goles también me lo espero el Frankfurt es un equipo bastante goleador también puede recibir algún que otro gol por parte del Augsburgo pero ya os digo en este partido el Frankfurt solo se tiene que ir a por la victoria directa porque se está luchando esa cuarta plaza con el Borussia Dortmund esa posición número 4 de la Champions League que van con 53 puntos por debajo de ellos está el Dortmund que van a ir a por todas y este Frankfurt que lleva un colchón bastante bueno no se puede permitir pinchar un partido pero como partidos contra un Augsburgo que viene de una racha bastante mala de dos partidos seguidos pinchados pues esperemos que no esperemos que se lleven los 3 puntos me gustaría ver bastante al Frankfurt en Champions League para el año que viene también me gustaría ver al Dortmund pero veremos a ver qué sucede viene este Frankfurt de ser goleado contra el Monchengladbach por un 4-0 el Monchengladbach que ha dado también un punto un golpe sobre la mesa el Bayer Leverkusen que tiene ese partido tremendo veremos a ver también veremos movimientos en la tabla así que poquito más no para este partido aquí tenéis estos dos mercados para este partido vamos con el Dortmund contra la Unión Berlín el Dortmund todo lo que juega son finales se tiene que llevar los 3 puntos en absolutamente todos los partidos que tengan porque pues bueno el Frankfurt es un equipo que como estáis viendo viene de pinchar van a esperar a ver si siguen con la racha mala o si siguen bien el Dortmund no depende de ellos mismos depende de lo que haga el Frankfurt para ponerse en posiciones de Champions League para el año que viene si no ya está bastante confirmado de que jugadores como por ejemplo Haaland, J2 Sancho si no se van a Champions League se irán de este equipo veremos a ver victoria directa ya os digo finales la que juega el Dortmund suele recibir también bastantes goles el Unión Berlín es un equipo que puede complicarle bastante el partido ya lo vengo avisando el más de 2,5 goles se le paga a 1,57 un 2 a 1 un 3 a 1 yo la verdad es que me lo espero y el ambos equipos anotarán también me lo espero yo creo que mínimo un gol por cada equipo en este partido puede haber el Dortmund que defensivamente está bastante mal van quintos y lo he dicho que viene de ese 4 a 1 contra el Werder Bremen viene de ese 2 a 3 contra el Stuttgart viene de ser también pues eso de meter bastantes goles también de recibir y lo he dicho vuelvo a repetir no dependen de ellos mismos dependen del Frankfurt dependen de si vuelven a pinchar y por eso mismo el Dortmund no debe de pinchar ya absolutamente ningún partido y todo lo que jueguen se enfrenta a este Unión Berlín que viene de un 2 a 1 contra el Stuttgart así que poquito más para este partido estos tres mercados me gustan bastante vamos con un partidazo que enfrenta al Hoffenheim contra el Borussia Monchengladbach el Monchengladbach que viene también haciendo una temporada muy buena como estáis viendo sí que es verdad que la victoria directa la veo complicada sobre todo fuera de casa contra un Hoffenheim que bueno veremos a ver qué sucede pero mercados que me gustan sería ganar a una de las mitades del partido pero las dos cuotas del empate no cuenta a favor del Monchengladbach también me gusta bastante me gusta más que esta primera a 1.61 yo si me tengo que decantar me decanto por esta segunda porque cubriría todo el partido y en caso de que empate nos devolverían lo apostado ya sabéis que este mercado a mí me gusta bastante a 1.61 pues bueno es una cuota muy interesante incluso ambos equipos anotarán lo dicho el Hoffenheim que es un equipo que le puede complicar este partido al al Monchengladbach pero aún así como estáis viendo el Monchengladbach que tampoco dependen de ellos mismos dependen de lo que haga el Bayern Leverkusen que yo creo que van a esperar que pinchen contra el Bayern de Múnich que viene de ganar sobre todo su último partido por un 4-0 y van a esperar que pinche contra el Bayern de Múnich que yo creo que sí y ya se sacarán poquitos puntos en caso de que gane este partido contra el Hoffenheim que está haciendo una temporada bastante mala así que es verdad que yo creo que están prácticamente salvados pero lo dicho deberían de aprovechar porque el Bayern Leverkusen puede pinchar en ese partido tiene todas las de pinchar este Bayern Leverkusen que luego puede ser que no porque esto es fútbol y puede pasar absolutamente de todo pero el Monchengladbach podría cortar muchas bueno se podrían quedar a un punto de la Europa Liga así que aquí tenéis este auténtico partidazo de estos tres mercados y para finalizar vamos con un Stuttgart contra el Wolfsburg el Wolfsburg que es un equipo que a mí me gusta bastante esta temporada sobre todo que están haciendo una temporada muy buena que hace un par de temporada estaban casi descendidos y que esta temporada están en posiciones europeas yo creo que lo van a lograr se enfrenta un Stuttgart que sobre todo en casa vuelvo a repetir le puede complicar bastante el partido casi le complica el partido al Bayern de Múnich hizo un partido bastante bueno este Wolfsburg obviamente no es comparable con la plantilla que tiene el Bayern de Múnich pero aún así la victoria directa se le paga muy bien a 2-0-5 ganará una de las mitades del partido en caso de que no confiéis en ellos a 1-61 el empate no cuenta favor del Wolfsburg también es una opción a 1-57 también es una cuota muy interesante y en ambos equipos anotarán el Stuttgart que es un equipo que sobre todo en casa puede complicar bastante el partido aunque viene de una racha bastante mala de los partidos seguidos perdidos pero aún así vienen perdiendo pero anotando gol por eso mismo si ambos equipos anotarán yo creo que lo pueden lograr sí que es verdad que el Wolfsburg viene de los partidos también pinchando obviamente contra el Bayern de Múnich y contra ese Frankfurt en un partidazo tremendo de un 4-3 están en posiciones de Champions League yo creo que lo van a lograr veremos a ver qué sucede es un partido en el que deberían de aprovechar ya que el Stuttgart viene de una racha bastante mala pero el Wolfsburg también viene de dos partidos seguidos pinchados ha sido un partido tremendo un partido que aquí me gustan estos cuatro mercados así que chicos como siempre espero que os haya gustado ya sabéis en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito que es donde eximimos apuestas gratuitas día tras día obviamente cuando hay fútbol tampoco olvidéis que pronto vamos a abrir plazas para el mes de marzo en el canal premium de Telegram en el que si queréis acceder debéis contactarme en mi Telegram privado que lo tenéis en la descripción y comentaros fijados de este vídeo lo vuelvo a repetir podéis haceros miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os pueda interesar así que si queréis echarle un vistazo tenemos esa opción también como siempre chicos todo el mundo suscrito al canal mucho apoyo para traer la próxima jornada número 31 de la Bundesliga y de las demás ligas importantes del mundo como siempre chicos a apostar con cabeza espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós